1 y 7 de la tarde comienza el Oscar del Piudismo en esta sumisión del día sábado de 1 a 2 de la tarde y los domingos también de 1 a 2 de la tarde el día de mañana tendremos al maestro Javier Munayco rendiendo un pequeño homenaje a nuestro queridísimo Alberto Varo con todo su grupo de alumnos, discípulos hoy día también tenemos una gran invitada una de las personas que es una de las mejores intérpretes que yo he escuchado en vez de garganta tiene un corazón ya pronto estaremos con ella, pero comencemos con alegría con la alegría, ¿quién puede traer alegría? nuestro queridísimo Pepe Vázquez comienza el Oscar del Piudismo con raíces del festejo el Oscar del Piudismo 73 años de peruanidad cuando viene la primera vez a San Antonio del Estrecho continúa el Oscar del Piudismo quiero cantarle a mi tierra versos de mi inspiración y decirle a todo el mundo la quiero de corazón y así comienza se volvió a dar inicio porque como estaba la declaración del señor presidente y este comienza el Oscar del Piudismo 73 años de peruanidad casi nada, ¿no? este vamos a comenzar rápidamente a hacer unas pequeñas invitaciones hoy día está Willy Terry con Lucia Viles en el Liceo Naval el 21 estará Willy Terry con Eduardo Papeo Abán en el Club Breña un saludo cariñoso para todo el Club Breña porque está cumpliendo este años un aniversario más de difundir y comunicar nuestra música precisamente sé que nuestra queridísima invitada de hoy ha estado ayer allá premiada por supuesto por bueno ella lo merece merecen los premios este y nada tenemos un saludo muy importante que hacer tenemos un saludo muy importante que hacer para Mati Cabrejos Mati Cabrejos la tercera de los siete hijos de don Antonio y Ana Cabrejos felicidades Mati por tu día salud dinero y amor recibe el saludo cariñoso de tu familia de Miami de Carlos de Sofía de Paolo de Samantha lo mejor para ti Mati recibe este saludo y precisamente escuchemos esta hermosa interpretación de Lucia Viles en esta preciosa letra de Serafina Quinteros hermana de la vida hermana de la aurora no sé por qué esta noche que estás lejos de mí he vuelto a estar contigo el Oscar del criollismo saludando a Mati Cabrejos en esta preciosa de Serafina hermana de la vida hermana de la vida hermana de la aurora no sé por qué no sé por qué esta noche que estás lejos de mí he vuelto a estar contigo en las doradas horas en que juntas jugamos en el viejo jardín los quince años floridos de quimera y de luna los listones de raso y los trajes de tul la cándida promesa de la eterna fortuna para cuando llegara nuestro príncipe azul la cándida promesa de la eterna fortuna para cuando llegara nuestro príncipe azul hermana hoy que la noche se ha puesto en nuestro cielo y que el príncipe rubio se esfumó sin llegar yo te sigo mirando por entre mi recuerdo tan cerca a mí que creo que te puedo besar pero estamos distantes y desde mi cansancio he sentido más honda nuestra separación y por eso es que riego una lluvia de perlas sobre tu corazón y por eso es que riego a través del espacio una lluvia de perlas sobre tu corazón corazón para Matty Cabrejo del Oscar de Teorismo este hermoso tema en la voz de Lucia Viles con la guitarra de Willy Terry en algún momento este he tratado de definir la forma de cantar de nuestra invitada de esta tarde y creo que lo que encontré o lo que hay en mi fue que ella en vez de garganta tiene un corazón una de las grandes intérpretes una de las grandes intérpretes de la canción peruana, la señora Neda Mbachano encantado Neda que estés acá en la cabina y estés con nosotros muchas gracias hoy de las entrevistas de las reuniones que se hagan en esta mesa que acoge a tanto artista hoy es una mañana especial en mi vida porque en 47 años de artista que tengo es la primera vez que tengo el privilegio de compartir la misma mesa de las preguntas y respuestas al lado de este maestro que es dueño del corazón de todos los peruanos el maestro Oscar Avilés me siento feliz feliz de estar frente a él contemplándolo escuchando su voz es muy difícil él está acostumbrado muy acostumbrado a los halagos pero nunca quizá nunca llegue a saber cuánto lo ama el Perú cuánto se le extraña más allá de la frontera y como siempre decimos es el único maestro así es así es como tiene las palabras de Neda Bumbachano y también tenemos a un gran intérprete un gran criollo a un gran peruanista dueño de una de un repertorio y de una convicción por lo tradicional que nunca lo ha dejado nuestro queridísimo Quique Negrini encantado de tenerte en el Oscar del criollismo Quique José Luis el encantado soy yo a estar al lado de ustedes ya hemos tenido algunas fechas que nos hemos reunido entonces he estado en mi casa he tenido ese placer además he tenido el placer de estar en la casa de ustedes con don Oscar siempre he estado hemos estado en Miami también compartiendo con el Samo Cabero y todas esas cosas ahí así es entonces este bueno muy contento de haber regresado acá a mi país a quedarme yo acá se siente mucho más el criollismo que el extranjero así que a luchar por nuestra musilla criolla pero como es con el tundete como ustedes podrán apreciar Quique es bien intenso en lo que piensa es algo muy bueno que estés Neda porque porque se necesitan personas como tú como te puedo decir esta es una opinión personal estamos pasando por momentos muy difíciles no es simplemente palabras es la realidad creo que que es un momento difícil hay talento pero quizás no esté encaminado quizás no no tenga líderes se puede decir yo pienso que tú vas a tener una labor muy importante acá tú con Quique uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con los que eso no interesa lo importante es que tú tengas el deber de informar y ya la juventud la generación hará su propio folclor tendrá derecho a sus responsabilidades musicales y eso pero lo importante es informarle no hay espacios de información y los que hay tampoco son muy pocos y a veces se adolecen de ciertas cosas así que pero escuchemos en este hermoso tema de nuestra queridísima Toya Hernández a usted señor usted y seguimos con esta conversación en el Oscar del criogismo 73 años de peronidad casi nada de nuestra queridísima A usted, señora, a usted, le quiero hablar hoy mismo De algo que yo sé, le convendrá oírlo Es que ahora me enteré, de golpe y sin quererlo Que mi hombre la fue a ver A usted, señora, a usted, a usted, señora Que parece enamorada Y no le importa ser amor de temporada Le quiero hacer saber que yo no estoy pintada Y le voy a hacer perder a usted, señora, a usted Y no me ha de usted de amor y rosas nuevas Pues yo lo acostumbré a nuevas primaveras que a diario Y a diario yo le doy en mi lecho y en mi mesa Y sé que va a perder usted, usted, señora, a usted Y no me ha de usted de amor y rosas nuevas Pues yo lo acostumbré a nuevas primaveras que a diario Y a diario yo le doy en mi lecho y en mi mesa Y sé que va a perder usted, usted, señora, a usted Y ya que va a perder usted, 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 usted Y no me ha de usted de amor y rosas nuevas Pues yo lo acostumbré a nuevas primaveras Que a diario, y a diario yo le doy En mi lecho y en mi mesa Y sé que va a perder usted Usted, señora, usted Y no me hable usted de amor y rosas nuevas Pues yo lo acostumbré a nuevas primaveras Que a diario, y a diario yo le doy En mi lecho y en mi mesa Y sé que va a perder usted Usted, señora, usted Y sé que va a perder usted Usted, señora, usted A usted, señora, usted Toyita Hernández, Neda Guambachano El Oscar de Avilés, 73 años de peruanidad Regresamos con... Bueno, venimos con mensajes comerciales e informativos Regresamos con la segunda media hora ¡ when! Mi brothers No sé